Aquellos que se pregunten por qué tengo lo que tengo Para empezar trabajé, ya mucho le batallé No existe un precio más alto que una muerte que te duela Y era todo por sus vidas, aunque en la ruina me vieran Las circunstancias en mi vida me marcaron cada paso Mi familia lo empezó, y eso en mí lo detonó Me despertaron el deseo de ser alguien en la vida Siempre he sido de valor, por eso no me importó Como todos desde abajo, caminando paso a paso Pero firme al caminar, no se me vio tropezar Es que hay algo en esta vida que muy pocos lo tenemos Inteligencia y agallas, mis padres me dieron eso La frontera de Tijuana me ha dado el poder que tengo Es cierto joven estoy, pero me dicen señor Hoy traigo un grupo a mi mando encargado de hacer dinero Aunque andemos en lo chueco, sabemos chambear derecho Si tengo ganas de un relajo, me destrampo y va pa' largo No me gusta usar reloj, el tiempo se va en un blunt Coordino vueltas y siempre en cinco sentidos me manejo Es por eso que a la fecha no he tenido un contratiempo Mi trayectoria ha sido larga y eso viene de abolengo En los noventas mi papá y mi hermano le siguió Empecé a abrirme camino, nadie a mí me ha dado nada Lo que tengo es por mis huevos y todavía lo que falta Perfil pino y elegante, mi línea yo la mantengo Buenos gustos pa' vestir, su porte va a distinguir Hombre de una sola pieza, primero su hijo y su reina Caballero con la gente, por eso se le respeta Pa' que se ubiquen tantito y no se quiebren la cabeza Aquí mismo se escribió el apodo del señor No crean que está tan fácil adivinir la respuesta Tendrán que mirar los versos Y están dentro de estas letras Rara vez me miran solo y en batacas con muchachos Ahí también tengo escuadrón Pero soy reservadón Casi no me muevo mucho y no me quemo en ningún lado Así dura más la vida Fumando vives más años